Hola, hola, amigas y amigos. Bueno, pues ya estamos aquí. Hemos vuelto del viaje rapidito, rapidito. Como podéis ver, os he traído preciosidades. Mirad qué cosa más bonita de hilos. Tenemos este moradito, este amarillito, este color que me tiene súper enamorada. Aquí no se ve tan bien, tan bien, pero es súper precioso. Es como un color maquillaje muy bonito. El azulito, luego tenemos aquí este fucsia, el brillo, el lustre, el negro. Este es el que llaman dorado. Este es el que llaman dorado. No sé por qué yo le llamo amarillo, pero le llaman dorado. Y he traído más para poderlo mezclar con otros colores y darle el puntito. Este rojo, fijaros qué cosa más bonita de rojo. Tenemos el naranjita, que yo ya sé a una amiguita que le va a encantar. El plateado, este realmente queda como este color así plateado, ¿vale? Y es este hilo de aquí. Tenemos el blanco, el verde, que es precioso. Este color, a ver, este color es como un color salmoncito. Salmoncito con un pelín, un puntito de amarillito, pero es como un salmón. Tenemos el azulito, pero el rojo es divino, divino. Entre el rojo y aquel color maquillaje oscuro que le llamo yo, son divinos. Luego, también os he traído... ¡Ay, ay, ay! Que me he agachado y no me puedo levantar. Estos chales, estos chales son preciosos. Entonces, mirad, el color que os he dicho, que me encanta, ¿vale? Este color queda así. Pero es un tonito, un pelín más oscurillo, pero queda exactamente así luego cuando lo vamos trabajando. Queda súper precioso, súper bonito, bonito, bonito. Entonces, tenemos ese color. Tenemos también el moradito, el granate, como podéis ver. Está todavía aquí con la maleta porque prácticamente ni la hay deshecho. El azulón, el verde es divino, este rosita que es precioso, el negro, el plateado, el granate, que es un granate... Bueno, perdón, aquel es más rojizo y este es como más fucsia. Tienen todavía los flecos para que luego cada una pueda rematarlo como lo desee. Porque si estuviera rematado o cosido y luego quisiéramos rematarlo nosotros a mano, pues no le podríamos hacer las varínicas y eso porque tendría la costura, ¿vale? Fijaros qué cosas más súper preciosas. En esta ocasión los he traído solo lisos porque la otra vez que los traje de color así, que iba haciendo varios tonos, no parece que os gustó mucho o es que no lo habíais visto. Pero ya veis cómo queda, está esto cerrado que acabo de llegar y hay cuatro moscas que no paran de tocarme las narices. Mira, mira, fíjate la mosca, fíjate la mosca, ¿bien? Creo que son divinos, divinos, divinos. Y luego también he traído unos poquitos en algodón. Es un algodón finito, súper suave, súper lindo. Tenemos este color limoncito, el rojo, el granate, tenemos este azulito, el lila, negro, el blanco, este color coral, ay, coral, perdón, ¿cómo se le llama? Que no me acuerdo ahora. Bueno, se me ha olvidado. Y este azulito, que es un azul más verdoso. Lo que pasa es que con la luz de la cámara se ve más azulón, pero tiene un color más apagadito. Y luego, para utilizar de residuos, he traído estas bobinas que ellos utilizan para hacer bordados a mano, que como podéis ver, son varias hebras juntas ya, unidas, y de esta forma podemos utilizarlo para tejer con hilo más grueso, pero la idea es que para que ya lo utilicéis como residuado. Entonces, sencillamente hay que cortar el trocito de aquí, el trocito de aquí, las dos cañitas quedan separadas, y luego vamos tirando, pues, del hilo en función de cómo va viniendo. Entonces, son, a ver si los puedo contar, que tengo aquí la cámara, como siempre estoy aquí con una mano, son, son, pues, lo menos, lo menos esos siete hebritas del hilo, ¿vale? No son exactamente todos los mismos tonos que el hilo, pero bueno, son prácticamente iguales. Hay alguno que cambia un poquito, pero son prácticamente iguales. Entonces, ¿veis? Tengo el salmoncito ese que os decía antes, el amarillito, es un amarillito muy bonito, el rojo, el lila, el blanco, el verde, el azulito, azulón, el morado, o sea, el lila, el plateado también, el negro, este maquillaje que es el que digo que me tiene enamoradísima, yo le llamo color maquillaje, no sé vosotras cómo le llamáis, y luego el naranja, ¿eh? Estas son las cositas que he traído. ¿Qué os parece? Bueno, pues espero que os gusten, ¿eh? A ver, si cuando queráis algún hilo, queréis que la combinación del color liso vaya combinado con otro, por ejemplo, de algodón, me explico. Si cogéis, por ejemplo, un verde, ¿vale? Un verde en algodón, y queréis darle el puntito con el verde en brillante, el verde en satinado, con este hilo precioso, pues no hay ningún problema, me lo podéis decir, y podemos en combinación con un número 50, o en combinación con un número 30, hacer un cono, enconarlo, con un hilo de este, para que le dé el punto de brigui-brigui. Yo eso lo he pensado mucho con el plateado, y también con el negro, con el negro, la combinación del negro mate con el negro brillante puede quedar divina. Bueno, la verdad es que con todos, ¿eh? Con todos, eso ya sería por encargo. Yo principalmente no creo que lo haga de forma directa, posiblemente lo haga con el blanco. El blanco ya lo haré que lleve los dos hilos para hacer las combinaciones. Y nada, pues para el inicio del tutorial no sé qué foto voy a colocar, porque todas me encantan, me encantan tanto la foto de los hilos como la foto de los chales de seda, que como podéis ver es que son tan bonitos, tan preciosos, ¿vale? También me gustan los de algodón. Estos de algodón yo los utilizo muchísimo, porque son muy fresquitos, nos hacen un apaño muy bonito al cuello ahora en verano. A ver, ¿qué diréis? Bueno, es que con el calor que hace, llevar ahí el chal, bueno, lo llevamos atadito en el bolso y cuando refresca o cuando nos suda mucho el cuello, nos lo podemos colgar, nos va absorbiendo, y así evitamos que se nos roce o que se nos irrite. Este color es que es divino también. Y la idea de las cañitas para hacerlos reseguidos, ¡ojo! Y para las amigas que quieran bordar a mano, para bordar a mano, estas cañitas tienen 20 gramos, ¿eh? 20 gramos la verdad es que son bastantes metros, teniendo en cuenta además que van 6 o 7 hebras, si no 8, ¿eh? Las tengo que contar, si no 8 de lilito, ¿eh? Y bueno, pues nada más, ¿sabes qué? Que haré un poquito de collage con un poquito de foto de cada cosa y lo subiré tal cual. Y nada más, en todo caso, luego para el catálogo que os dejo en WhatsApp, haré una foto independiente de cada uno de ellos, y si lo queréis, bueno, os dejaré el enlace al WhatsApp para el catálogo, y desde allá pues ya podéis verlo mejor, y ver las descripciones, ver los precios, ver los metros, y todas estas cosas. Y bueno, lo dicho, espero que os guste, yo creo que son preciosos, divinos, y también os iré informando de los encuentros que voy a ir yendo este mes de agosto, septiembre, octubre, que ya tengo en varias zonas, en varias poblaciones, que me han invitado, me han aceptado para poder poner parada. Entonces, os lo iré diciendo, pues si os queréis acercar, las amigas que estáis más lejos, pues mira, si venís por aquí, por Barcelona, de viajecito, aprovecháis un fin de semana bonito, de playa, de montaña, que tenemos de todo, y sois muy bienvenidas. Y no sé qué más deciros, voy a ordenarlo todo, voy a prepararlo todo, y a ponerlo a vuestra disposición. Pues venga, muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí, dejadme vuestros comentarios, vuestras sugerencias, por favor, y nos vemos, hasta luego, un besazo, chao, chao.